...el alma, comedia El éxito no está en darse a poco Tampoco en resolvernos la partida En el hueco que va en el hombro de tu cuello Ya me atreví a dejarte alguna cosa Pues si es que no vas a quemarte No reza si la fe ya no te importa Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y que la melodía Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte a la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Pero en mi vida Una palabra me acercó A tu silla, a tu silla Ya me bestia conciencia Para verte Que no se asusta nadie Quieres si nos miras Y ver que nos miramos diferente Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar, encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Perdida El tiempo se pasa, la vida volando No quiero sentir que sigo agarrando Me arrienda en aquello que me hace más libre Más fuerte, más grande, más impredecible No sé lo que viene, tampoco me importa Bermuda en el mar, todo el mundo me sobra Yo quiero querer precipitar el sofá y volver a volar Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que me quedo en tus ojos Perdida Puedo adentrarte de lleno en mi vida Acariciarte y quedarme dormida Sentirme dueña del mundo en tus brazos Desconectar y encenderte la prisa Reconocer que te llevan tus ojos Perdida 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 Gracias Muchísimas gracias Madri